Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Reacción en Cadena. Es mitad de semana y ¿qué dijeron? ¿El editorial va a ser de la derrota de la América? No, la América le va a dar la vuelta en casa y quedará todo en la anécdota. En esos momentos juegan las chivas, ya platicaremos mañana de ello. Pero yo hoy quiero hacer esta reflexión. Televisa siendo Televisa. No hay que olvidar que Televisa es el gran organizador de la Copa del Mundo. Y antaño, de la mano de los gobiernos como de Gustavo Díaz Ordaz, de Miguel de la Madrid, todo era alegría, echaban cohetes, les aplaudían desde el gobierno lo que hacían. Hoy me llama la atención mucho un hombre que es, tengo entendido, el vicepresidente del área legal del Grupo Televisa, columnista del Universal, charlista y columnista radiofónico en Radiópolis, en W, en el Noticiero de la Mañana, Javier Tejado Dondén. Javier Tejado Dondén en el último año ha marcado la agenda del fútbol mexicano, en selección, en temas de la Liga MX. Es decir, de facto se convierte, porque es de facto, porque no lo es de manera oficial, en el vocero del fútbol mexicano para bien y para mal. Hoy en su columna del Universal, la titula en la 4T parecen desinteresados del Mundial 2026. Por supuesto que hay un interés en politizar de parte de Televisa la designación de los partidos para México, porque hay que recordar que aquí mismo en este espacio se detalló de la exención de impuestos que firmaron bajo la presidencia de Peña Nieto, Grupo Televisa y los interesados para exentar, condonar de impuestos a la FIFA y a todas las empresas que tengan que ver con la Copa del Mundo. Y digo que hay un mecanismo político porque señala que mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador inauguraba, y cita y pone así comillas, inauguraba una carretera en Oaxaca, todos los alcaldes de los demás ciudades festejaban la Copa del Mundo 2026. También, y como lo hemos venido señalando acá, hubo un raspón para Martí Batres, Guadarrama, porque hay que recordar que el fútbol también es política, Grupo Televisa apostaba, como llaman el Morena, por el más guapo de todos, por García Harfuch, Harfuch para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no se les dio, la que va adelante es Clara Brugada. Y vino un raspón para Martí Batres Guadarrama, el actual jefe de gobierno, y uno más para Claudia Sheinbaum, la precandidata del movimiento de la 4T. Eso sí, para la precandidata de la oposición, fue la única que se atrevió a celebrar, que se montó, citaba textual en la columna, la designación de los partidos. Entiendo yo que el fútbol es política, que sí lo ha hecho a través de los últimos 50 años, Grupo Televisa, pero hoy se ha encontrado con un régimen, con un presidente diferente a los demás. ¿Será que quieren aplicar desde Televisa, desde su vocero de facto del fútbol mexicano, el que a periodicasos los políticos entienden? Porque eso parece, cuando tendrían lo políticamente correcto y, como empresas, el buscar quién va a pagar los impuestos. No se ha aclarado quién va a pagar los impuestos. Va a ser Televisa si la FIFA no los paga, porque ahí es donde está atorado el tema y la politización de la Copa del Mundo 2026, como aquí lo dijimos, en plena pandemia. Como lo dijimos aquí en plena pandemia, ahora, tres días después del conocimiento, de la designación del juego inaugural, empiezan los golpes bajos para sacar raja política. Arrancamos, de esta manera, reacción en cadena. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Bienvenidos, un gusto saludarlos aquí en el Radio Row, a mis espaldas las famosas maquinitas con todo y los escudos ya de la NFL y del americano. Estamos en una de las puertas de entrada. Ya realmente hoy una auténtica, un auténtico carnaval, ¿no? ¿Cómo se le llamaba a Miguel Ángel Luis Casillo? ¿Usted que le gusta este lenguaje? Una romería, ¿no? Una romería, una auténtica romería. Una auténtica romería. Hoy han desfilado n cantidad de figuras del Vox, de la UFC, de todos los que se quieren colgar del show de la NFL, ¿no? Que al final del día para eso es este lugar, esta expo, montada para todos los medios de comunicación. Pues llegan personas de todo el país, llegan personas incluso de todo el mundo. Digamos que todos los que se quieren subir a la conversación de la NFL, llegan al Radio Row y ahí se van metiendo con los agentes, con los representantes, con los promotores, los mismos jugadores actuales. ¿Por qué Radio Row? Es el camino de cómo llevamos los mensajes, el Radio Row, el camino de la radio. Nada más que es... A ver, pero esto tiene años, Luis, de que se tenía este concepto, ¿no? O sea, pero años, años. El punto, Miguel Ángel, y para no quitarle creo que el buen ángulo que hoy le acabas de poner a la editorial del programa del día de hoy, pues eso termina siendo una romería en donde han desfilado muchísimas figuras que ya las estaremos escuchando. De hecho, al ratito en la sección con el equipo de Máximo Avance, es el caso de Tony Romo, ¿no? Antonio Ramiro Romo, el famoso coreback de los vaqueros, Matt Ryan. Mucho mejor comentarista que coreback, me queda claro. Pues va a haber ahí buenos conceptos que lo vamos a tener justamente al rato. Pero bueno, aquí desde el centro de convenciones del Mandalay Bay, del hotel donde está siendo la sede de todo el movimiento del Super Bowl 58, Miguel Ángel Luis Castillo está preocupado, está shockeado. Abraham Guerrero Luis Castillo dice que Televisa opera al periodicazo, a la antigua, con la columna de una de sus voces más importantes en términos jurídicos. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues sí da esa impresión, ¿no? Sí, como lo interpreta Luis, me parece que sí es una de las posibilidades de interpretarlo. El otro también puede ser como, digo, habrá gente que le pasó esa idea por, ni le pasó esa idea por la cabeza, ¿no? Sino simplemente como una anécdota, pero evidentemente da en un punto muy importante, Luis, y es algo que tiene la FIFA, y es algo que, por ejemplo, ciudades, o el alcalde de ciudades como Chicago dijeron, nosotros no le entramos, y no le entramos por una cuestión de los impuestos, ¿no? Que la FIFA, de los requisitos, que está así en el manual de los requisitos para ser sede de la Copa del Mundo, está ese, la cuestión de los apoyos gubernamentales para la organización. Luis, déjame entender un poco más esa situación. O sea, tú al final del día ves que, aquí el mensaje de Javier es directo, a la 4T le vale dos pepinos, tres kilos de longaniza, o lo que le gusta comer al licenciado Andrés Manuel, lo que incluso en este mismo espacio termina diciendo, o les da miedo manifestarse para que no lo regañe el licenciado, ¿no? Claro. Hoy, de hecho, desde muy temprano estuviste ahí en el show de la mañanera, el show de mayor alcance de Latinoamérica, ¿eh? En redes sociales. Hasta el show de Andrés Manuel. Estuviste tres horas degustando un programa en vivo, o sea, ni Paco Estala y hacía un programa como el licenciado, tres horas diarias. Veas, no quiero pensar mal, pero ese saco yo se lo vi a Lord Molecula y lo ha de estar jugando. Mira, no, pero Lord Molecula no trae tan buenos sacos como los míos. Bueno, más que buenos con el estilo, ¿no? Él usa moñito, él usa moñito. Ya vimos cómo fue la mañanera, cómo fue llegar. Ahí vimos en el color cinco y media de la mañana había que estar arriba para llegar a las seis. Ahí ya lo vieron. No, no lo hemos visto. Vamos a verlo apenas. Ah, vamos a verlo. Saludamos. Vamos a verlo. O sea, que querías comerte todo el programa, güey. No, no, discúlpame. Vamos a verlo. Vamos a ver tu aventura mañanera. Buenos días. Muy buenos días. Cinco treinta y tres de la mañana. El primer café de la mañana porque hoy toca ir a la mañanera a Palacio Nacional a ver si le podemos preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí ya vamos, amigos, rumbo a Palacio Nacional. Ya vamos sobre la hora. Déjame entrar entre seis y seis y media. Vamos a ver si logramos ingresar. Ya nos hemos inscrito cómo marca el protocolo. No hay tráfico a esta hora en la ciudad, así que esperemos poder ingresar sin ningún problema y a la hora establecida. Ya llegamos, ya llegamos. Aquí estamos justo en la calle de Moneda, que es el acceso a los colegas. Es el acceso peatonal del Palacio Nacional. Y ya están ahí los colegas que cubren día a día. Por ahí está Vicente Serrano, Lor Molecula. Así que vamos a darle. Ingresamos a Palacio Nacional y así es como se empieza a preparar para la mañanera. Justo ahí, donde ustedes ven, ahí esas urnas, ahí vamos a colocar nuestro nombre y medio para el sorteo de los lugares. Aquí colocamos nuestro nombre y viene el sorteo para la ubicación de lugares. Justo que estamos entrando, nos tocó segunda, segunda fila. Segunda fila nos tocó. Ya estamos aquí. Cuando son, ahora les digo, 6.54 de la mañana. Pues no se pudo, o nos dio la palabra. Vamos a ver si mañana esta historia continuará. Ahí está Miguel Ángel Luis Castillo, que no es lo mismo la aventura mañanera que la de la mañana o el mañanero. O el mañanero, claro. O el mañanero como tal, pero Luis, al final del día sí tiene que atender ese tema Andrés Manuel López Obrador. O sea, no puedes no manifestarte cuando eres la máxima figura presidencial. No le va a tocar a él, eso es evidente. Le va a tocar a Claudia Sheinbaum. O en una menor probabilidad a la Xochitl. O, pero no, pues más bien es un tema que no han llegado al acuerdo, que quieren llegar del tema. Porque mira, raspa Andrés Manuel, raspa Andrés Manuel, porque pone hoy el señor Tejado, entre comillas, inauguración, cuando hoy, que también me tocó hoy, el quién es quién de las mentiras, desvirtuaron toda esta información de varios medios que decían que esta carretera no estaba, ¿no? Total, que la pusieron, sí, se inauguró como inauguración, entre comillas, es, las comillas es, lo pones en dudas, ¿no? Lo pones en duda. Como muchas obras, ¿no? A Martín Batres, ¿no? Que Martín Batres, pues es un gobierno de transición, Martín Batres, ¿no? Luego, Claudia Sheinbaum, también, ¿no? Y a la única, ah, pero la que sí se subió fue Xochitl Gálvez. ¿Y a quién fue el único que sí dijo, no? Ese sí celebró el anterior jefe de gobierno que tuvo ya fricciones, ¿no? Mancera, claro. Que fue, que, a ver, Mancera, a él le toca hacer esa gestión justamente con Grupo Televisa para darle forma a la propuesta y al proyecto, ¿no? Para poderlo entregar. A ver, algo, algo que tenemos que entender, Luis, y eso es muy normal, no, no, no hay una junta sin, no pasa una cosa sin la otra. O sea, no, no, no van a pasar unos juegos, un megaevento deportivo no pasa una cosa sin la otra. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, más bien aquí, aquí es de ida y vuelta. O sea, es el mensaje de Grupo Televisa que organiza el Mundial. Y claro que está politizado porque Movimiento Ciudadano, vi a sus dos personajes, Enrique Alfaro y Samuel García, que hoy en Monterrey, creo que no vives en Monterrey porque se le andan curando sabroso en salud, o literal se le anda curando Samuel, ¿no? De cómo se puso en el palco en el partido de Tigres-Pumas. Y de ahí viene también el otro espacio que es la parte de la, de esta transformación, ¿no? En donde yo creo que hoy se hace lógica porque incluso a ver, sabemos que le gusta el béisbol y muchos de ellas lo toman. Es que si fuera el béisbol estarían ahí haciendo esto, Y, X, bla, bla, bla. Ahora, bueno, la realidad es que por lo menos hay una sensatez, ¿no? Es como, a ver, pues yo no voy a pagar, yo no voy a pagar. Pues esto quedó muy claro desde el principio. Claudia Shema o incluso el mismo gobierno, Martí Bates, como bien lo decían, con el tema incluso cuando querían quitar algunos terrenos a los colonos de Tlalpan. ¿Quién tuvo que, quién tuvo que ponerle el pecho a las balas? El gobierno de la Ciudad de México. Claro. ¿No? Entonces, pues claro que, claro que hay una historia ahí de ida y vuelta que no es tan contento Grupo Televisa. Como que están esperando que venga Andrés Manuel, ponlo en la palestra, hazlo. Y sobre todo, pues tenemos que negociar abiertamente el tema de los impuestos. Esa es la realidad, Luis. Esa es la realidad, Blanco. No le damos más vueltas. Todo lo que mueve, porque aparte de lo que te dicen, los millones y millones, fíjate, ahí te va, ¿eh? El tema de impuestos esta semana en Las Vegas es brutal. Es la mayor recaudación en la historia que va a tener la Ciudad de Las Tejas. La Ciudad de Las Vegas. La Ciudad de Las Vegas. No, ayer fue a la fiesta de medios, ustedes ya lo van a ver, pero bueno. La Ciudad de Las Vegas. Y es porque aquí, cada visitante que viene paga su impuesto. Al hotel se le paga, o sea, tú una noche pagas 48 dólares de puro impuesto por noche. Además, todo lo que pagan todas las marcas, todo lo que vienen a montar, todo lo que hacen, impuesto, impuesto, impuesto. ¿Sí se paga? ¿O qué es lo que quieren hacer? Es decir, traemos un chingo de turismo y entonces empezamos a negociar. Es que esa es la lectura, ¿no? Hoy ahí es que van a generar tantos millones el ingreso del turismo. Y hoy precisamente, en esta mañanera se tocaba de la recaudación. Del último año de Peña Nieto fueron por año 3 billones de pesos. O sea, 3 mil millones de pesos, ¿no? Más o menos en pura recaudación. En el ejercicio 2023 se recaudaron bajo este gobierno 4.5 billones de pesos, es decir, el 50% más. Y ahí decía el presidente, ¿a partir de dónde? De que había muchas canonjías, había mucha exención, había mucha condonación, ¿no? Y habla desde los 70, ¿no? Dice, hay que cobrarles a los de arriba, ¿no? Y aquí es donde pone el tema el presidente. Me parece que se anticipa o es veladamente una respuesta a lo de eso. Hay que pagar impuestos. Los de arriba tienen que pagar impuestos, ¿no? Veamos, mañana iremos otra vez a ver si nos toca preguntar y plantearemos esos temas evidentemente, ¿no? Porque cualquiera, tú si quieres hacer un evento lucrativo, tienes que pagar impuestos, ¿no? Y el fútbol es lucrativo. Hoy en día es lucrativo. Y es el magno evento del fútbol, ¿no? Que es el que te reúne y te da, ¿no? Al turismo en gran cantidad y una gran derrama económica, como lo que había dicho Enrique. En este documento de FIFA, ¿no? De los requisitos. Si me permiten rápido, y ahorita lo observamos. Les leo rápido lo que dice en cuestión de apoyos gubernamentales. Dice, ventajas fiscales y aceptación de divisas. Se exigirá que el gobierno otorgue una excepción de tributaria limitada a la FIFA y a ciertos terceros relacionados con la organización y la disputa de la competición. O sea, es este punto, ¿no? El que, bueno, está investigando Luis, está haciendo este trabajo Luis, y que evidentemente seguirá dando mucho de qué hablar, también por lo que ha escrito este hombre, ¿no? Vamos a una pausa, compañeros, ¿no? Para meternos en otros temas, porque el ridículo de la América, pues hay que platicarlo. El ridículo de los aficionados de Monterrey. Evidentemente, todo lo que tenemos preparado para el Super Bowl 58 y mucho más no le cambia. El fútbol es partido a partido. Cada partido es una historia. Hay que siempre probar durante tus 90 minutos que bien, que nivel tú estás. Y es un tema de no solo calidad, envuelve muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada estilo de partido. Y bien, y hoy, la verdad, somos superados. Porque el fútbol, al final, es contundencia y con las chances que tú tienes, te tienes que meter. Y el rival en esto fue superior. Produció menos y las meteó. Y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival para miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos. Bien, el tema de las rotaciones, tú rotacionar o no, no te garantiza ganar. Puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas. A no ser la garantía de que vas a matar a los jugadores con el calendario que tenemos. Es imposible. O rotacionamos o matamos los 11 que yo elegiría para jugar todos los partidos. Entonces, la América es este somatorio de todos los jugadores que tenemos. Hay que ir de una forma inteligente, ir usando cada jugador en el momento que está más fresco, que está más fuerte. Bien, cada jugador también tiene que ir aprovechando sus oportunidades, ir mostrando para qué nivel está, porque los partidos decisivos ahí están. Y bien, ya la semana siguiente viene un partido decisivo. Ahí está el técnico americanista, Otárez de Sufrido, brasileiro campeón, el campeão, el campeão con el valet Ducuapa, el scratch Ducuapa, el valet Amarela. Que ayer, pues realmente, bueno, yo andaba en la fiesta de medios, pero ¿qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó, Luis? O sea, el campeón del fútbol mexicano regando el tepache en Nicaragua, papá? ¿En Nicaragua? Yo, dos puntos nada más antes de, evidentemente, de ceder la palabra a Don Luis, ¿no? Y uno de esos puntos tiene que ver con Luis. El primero es que si se equivoca en la cuestión de actitud, me parece actitud, no en los once que manda Jardine, porque rotaciones iban a tener la mayoría de los equipos, ¿no? Por las competiciones en las que están. Pero en la actitud de los que estaban en la cancha, sí, evidentemente deja bastante a la duda, ¿no? Si fue esta cuestión de soberbia. Y la otra, Don Enrique, ayer que nos decían que, ¿cómo nos aleccionaban, Don Enrique, ayer de qué? No, si gana Tigres, Monterrey o, digo, Tigres, Chivas o América, la Conga Champions, es triunfo para ellos, ¿eh? No para el fútbol mexicano. Y ayer mismo, Don Luis Castillo en su Twitter, no, ¿cómo desprestigian la imagen del fútbol mexicano? O sea, ¿o es o no es, Don Luis? Es la única pregunta con la que me quedé. A medias, es a medias. Pero es anecdótico lo de la América. No, ¿cómo va a ser a medias? No, sí le va a dar la vuelta, pero ayer ya hizo el ridículo, o sea. Ah, no, el ridículo ahí queda. Recuerdo que una vez con Matosas en Heredia, en Costa Rica, perdió 3L, vino acá, monumental, y la historia ya se la sabe, la narrativa en América vino de atrás y derrotó, y las águilas siempre vuelan, ya no sabemos la historia de siempre. A mí lo que me parece, y aludo aquí directamente a Beas, de Emilio Lara, ¿qué pasó con Emilio Lara, Enrique? ¿Por qué esta crítica tan constante a la joya, a la revelación del fútbol mexicano? Más allá, más allá, más allá, más allá, el regalo. Más allá, lo que pasa es que, a ver, acuérdate, Emilio Lara estaba candidateado para ser el futuro de la lateral del fútbol mexicano, ¿no? Incluso muchos por encima, incluso de Chiquete Orozco, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero hoy tú ves que el muchacho, lo que pasa es que hay una escena que hoy en las redes sociales se difunde demasiado, que también le hemos compartido el famoso quiebre de cintura que le hace Pabel Pérez en aquella voltereta para eliminar a la América. Pero el tema crucial y el tema de fondo es un futbolista que quedó abandonado a su suerte, que mentalmente no han podido trabajar con el muchacho. Y hoy este megaproyecto americanista con la meganómina y el megaplantel y lo que nos dijeron que tenían tres jugadores por posición y que es una locura y que no sé qué tanta de santa madre, bueno, pues evidentemente ante la lesión de Kevin Álvarez, América adolece ahí, ¿no? Y cómo se pierde un talento, cómo se pierde una promesa. Y se pierde creo que en gran medida por lo que tú has dicho en el entorno americanista. Ayer América pierde por un común denominador cuando pierden los equipos mexicanos en Centroamérica o en Estados Unidos o en otros lugares. Pierde por soberbios. Pierde por el poco reconocimiento que hay hacia el entorno de un partido como tal. Nadie, nadie, nadie duda que América va a ser en la siguiente fase, que le va a meter cinco goles al equipo nicaragüense. Le va a meter cinco goles. Pero el poco respeto cultural que hay deportivo a este tipo de competencias. Al Real Madrid, este tipo de sorpresas no le van al Bayern Múnich. Tienen que ser auténticos milagros. En el fútbol mexicano es muy normal. Ayer presume el equipo de Monterrey, pero han tenido derrotas, se visita, porque justamente las cuidan mucho. Guadalajara está en trámite del partido. Pero desde que dejas al Pocho, al Piojo, al Varado, desde que no viajas con todo lo que tienes, con lo mejor que hay, pues a lo mejor tú les puedes dar descanso. Y se entiende. Pero de pronto es como es increíble que aún así un cuadro alternativo no salga realmente. Se guardan la pierna, no entienden el contexto del partido y van en contra. Por eso creo que lo de ayer de la América sí se tiene que manejar en un tema de papelón. No es el único. Insisto, el fútbol mexicano está acostumbrado a los papelones centroamericanos. Sí, Enrique, pero a ver, una cosa es que en la planeación y por la carga de trabajo tú dejes algunos elementos y que así lo expliques. Como por ejemplo, ayer lo hizo Fernando Dago, que así lo explicó, con los que dejó en Guadalajara. Y la otra es que con los que vas a jugar y los que metes a jugar, tengan ciertas actitudes. Eso es totalmente diferente y eso es lo que te lleva a estas derrotas, a estas humillaciones. Porque puedes perder, pero la manera en la que sucede, y con todo el gol de visitante que alcanzas a rescatar, pero la manera en que sucede con ese penalti, ¿cómo te lo ejecutan? Luego el otro gol, sin marca prácticamente. Y en los dos metidos, este muchacho Lara, en las dos jugadas metido este muchacho Lara, que hace que se haga más grande con esta rivalidad y con la gente de Chivas también hablando de ello. O sea, ese es el real problema, no que dosifiques, no que le des descanso a tu gente, sino la manera en que pierdes. De acuerdo. Yo coincido con ustedes. No decía, veas, en el caso de Lara, que sí, desde el Tata Martino lo ponían ahí, el gran canterano de la América. No sé si se llegó a comparar hasta con Cuauhtémoc Blanco, aunque en diferentes posiciones, pero sí hubo una campaña mediática de que era el canterano que América había construido, ¿no? Yo sé que sí lo ayudaron, pero pasó mucho por el tema. O va a pasar porque, a ver, ya no va a dar. Ojalá y pueda rescatar él su carrera. Y esté en él, ¿no? En rescatar su carrera, porque aptitudes seguramente va a tener que hablar en algún momento. Igual ya no en América, Luis. No, igual ya no. Y perderé el foco. Pero, por ejemplo, alguien me decía hace no mucho que lo trataron de ayudar, ¿no? Desde la agencia que lo representa. Llegó un momento que tenía a la novia en Guadalajara. ¿Cómo se iba todos los días a Guadalajara? No me supieron identificar. Si en moto, en auto o en avión. Puede ser que en avión, ¿no? Si fuera en moto, en auto, ¿qué riesgo? Supongamos que en avión. Pero iba y venía prácticamente todos los días de Guadalajara, ¿no? Poniéndose en riesgo y no descansando, ¿no? De ahí la agencia, su novia futbolista, también profesional, lo que hizo la agencia que lo representa es, vamos a tratar de evitar eso. La trajeron a jugar a la Ciudad de México, ¿no? Pero ya hablas de esta poca mentalidad, ¿no? Que cuando dices, hombre, estando en la palestra y que se te vaya a la carrera, ¿no? Por este tipo de actitudes, porque hoy a los 23 años, 24, ¿cuántos tiene? Parece que su carrera está muerta, ¿no? Del chico que nos vendieron hace, en el proceso del Tata Martino a hoy, no queda absolutamente nada. Mira, algo que le critican mucho al tema de Chivas, lo que pasa, perdón, es que sabes que si hay dos franquicias en el fútbol mexicano, dos equipos, dos proyectos, que es muy complicado que si no tienes el termostato puedas triunfar. En el caso del Guadalajara hay una mega exposición, por ejemplo, del puro mexicano. En el América está un poco más blindado porque tienes una corte de extranjeros que son avantes, que puedes hablar más del Cabecita Rodríguez, si se quiere ir o no ir, igual que Richard Sánchez, ¿no? Porque al final del día no tienen minutos. Y entonces, de pronto, puedes blindar un poco. Pero el futbolista mexicano creo que termina hoy demostrándose en dónde está el cacumen, el centro, el piso que tienen cuando los ves jugar en América o en Chivas. O sea, por eso lo de Henry, se habla del temperamento, del carácter, de cómo un futbolista puede. Y por eso cuando vino el problema que si fue un esmori o que si de plano no estaba Raúl Jiménez, tenía que ser el delantero del Mundial. ¿Por qué? Porque si eres campeón goleador con América, porque si tienes mucho gol con América, eres un futbolista que supera la parte mediática, que supera la presión, que supera el entorno. Y hemos hablado de muchos futbolistas en Chivas, los Pérez Buquet, la Morsa Flores, los Lalito Torres. Bueno, en el cantidad, solamente por mencionar de los últimos dos torneos, que qué tiene que hacer el Guadalajara, prestarlos, sacarlos, porque no pudieron con el entorno. Y hoy ves a Alexis Vega que, ah, bueno, tantito, ya respira, porque no puede. Yo creo que Emilio Lara es un buen futbolista que hoy ya no puede por todo el tema con el América. Lo más sano es que busque otra oportunidad, porque el muchacho está a dos de que sea la promesa que también ya se perdió. Fíjate, lo dices muy bien, como estos entornos son complejos para los chicos, los mexicanos. Si hay un punto a favor de la América, el extranjero que puede tener bagaje seleccionado de su país suele arropar. En Chivas, ¿qué pasó? Venía la instrucción de que los futbolistas canteranos con su primer sueldo, porque es lo que hace la clásica Miguel ahí muy bien. Hay que reconocerle a Miguel Herrera que los equipos que está sabe guiar a los mexicanos. A ver, no te vas a comprar el auto de agencia. Primero ahorra y cómprate un departamento. Apoya a tus papás. Intentaron en Chivas. Algunos sí les dijeron, pues te tienes que comprar un auto de mediana calidad, pero el desliz vino de una de las llamadas a ser joyas, que no voy a decir su nombre. Sé quién es. Un auto Mercedes. Entonces dices, ahí es cuando no. Entonces, ¿en qué estamos? Sí se necesita trabajar mucho en eso. Entonces, el chavito que tiene 18 años, que viene producto de la cultura del esfuerzo, dice, mi primer sueldo, pues un Mercedes o un BMW. Mi primera chamba, dirían por ahí. Pero por eso el trabajo también del futbolista debe entender. Si tú debutas, sales y es la figura a seguir de Guadalajara América, si llegas a tronarla, vas a ser un jugador distinto y que vas a tener beneficio y diferencia de una muy buena figura de Monterrey, de Tigres, del mismo Pachuca, que son los que evidentemente llevan ya más tiempo trabajando y puliendo mejor a sus futbolistas. Esa es la realidad. Vamos con el tío, ¿no? De acuerdo. Oye, sí, por cierto. Estamos en el mismo estado. Estamos en Nevada. Le quiero apreciar una disculpa porque habíamos dicho que se le congela el cerebro. Lo que no es cierto, por cuestiones ya de edad, tiene que ir a tomar cada tres meses una criogénesis allá, a lo más helado que hay en los Estados Unidos. Entonces, esperemos que haya rejuvenecido. Ese güey es un vampiro, güey. No nos engañan. O sea, Gerardo, güey, tú has estado en sus cuartos de concentración y todo. Lo tiene a menos 10 grados centígrados. O sea, el güey no puede con el calor. El güey sigue chupando sangre de la gente. Tiene 60 años, güey. No mames. Ah, no es cierto. Tiene 52, dijo, ¿no? No tiene nada de malo. Mi papá tiene 61 años. Va a cumplir 62. Es parte del ciclo de la vida. Y le gusta el frío también ya. No, mi jefe no es de frío. Pero bueno, el punto es que vamos con el hombre más sabio que tiene Lake Tahoe. ¿O dónde anda Abraham? Tú que sabes. Lake Tahoe, ¿no? Sí, Lake Tahoe. Lake Tahoe. Heavenly Mountain en Lake Tahoe. Vamos con Gerardo Velázquez de León. Como siempre, interrumpiéndome en plena vacación. Es increíble. Pero bueno, aquí estamos. Después de todo lo que sucedió el día de ayer en Nicaragua, vergonzoso, asqueroso, verdaderamente patético lo que sucedió con el América. Pero primero vamos a ver lo que es este maravilloso lugar donde estoy. Y donde la verdad los invito a que vengas. Bueno, día 3 en Heavenly. En las condiciones espectaculares del suelezazo. Estamos a un grado cero. La diferencia de ayer, que estamos a menos 10, menos 11. Aquí voy al camino. Ayer mismo tomé y no se veía absolutamente nada. Para llegar a este esquí botlor. Es una esquina espectacular. Quedó un feliz tic-tac que de ayer no se veía maldita la cosa. Una cosa que cuesta comer en una montaña. Vamos a ver. Estamos en el Amara Gluck, que es el principal. Unas papas que valen 14 dólares. No, 8 dólares. No, 7 dólares. Un sándwich de pollo 20 de 79. Una ensalada caprese. Y hasta otras más detalladamente. Y sí, bueno, ahí están los precios. Chicken tenders valen esto. Las papas valen 11 y así. O sea, una comida aquí básicamente te cuesta entre 35, 40 dólares por piocho. El choque entre las dos barras, entre comunicaciones y rayados. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Si hay lesionados o cómo se va a manejar también la situación? Muy poco. Muy poco porque esto se dio durante el partido. Y después nosotros salimos directo al aeropuerto. Y ha sido un viaje largo. Entonces, sí tengo conocimiento de que han sucedido eventos desafortunados. Pero no me gustaría meterme en ello porque no conozco detalles hasta ahora. ¿Por qué es una cuestión quizás internacional, inclusive fuera del país? ¿Se van a mantener al margen? ¿O qué postura va a tomar el club ante estos hechos? Entonces, no te puedo decir porque no tengo conocimiento de cómo fue, dónde fue y quiénes fueron. Entonces, cuando lo sepamos, tendremos una postura. Es un torneo internacional. Entonces, estaremos en comunicación. Seguramente ya lo está nuestra área adecuada con la gente de CONCACAF porque así lo supe al término del partido antes de dirigirnos al aeropuerto y volar. Y conjuntamente habrá comunicación y habrá acuerdos. Híjole. Continuamos, continuamos, amigos. Desde el Radio Radio Row. Mandalay Center Convention. Aquí en Las Vegas, Nevada. Lo veas, antes de pasar a tema serio, ¿no? En esas maquinitas que tiene usted atrás. Sí. Ahí, en una de esas. No, qué ganancias. ¿Se acuerda cómo? Mira, ahorita está. De ahí saqué, de esas máquinas saqué para tus zapatos que te regalé, veas. Bueno, yo de la boletita, ¿no? Pero ahora están con los equipos de 28.1. Ya lo vamos a platicar al rato con el equipo de los temas que tenemos preparados. Yo les quiero preguntar justamente a David Andrade y a Arturo Carlos si realmente Las Vegas ya la están viendo como una plaza tochera. Pero bueno, oye, rápidamente, de hecho me tengo que quitar esta acertación porque ya vamos al otro lado del Radio Row para platicar con el equipo de Máximo Avance. Pero lo de ayer, qué terrible, ¿no? Terrible lo de Monterrey. Algo tiene que pasar. Entiendo, Luis, Abraham, que Monterrey institucionalmente pues tengan que reaccionar, hacer un comunicado. Que hoy los comunicados de los rayados se sienten muy escuetos o planos porque ya son muchas, ¿no? O sea, ir al Gigante de Acero, en los últimos tres torneos hay promedio de temas de violencia en al menos tres partidos. O sea, estoy hablando de promedios, ¿no? Y escenas brutales. En otros lugares, en otros frentes, lo que pasó en aquel Mundial hace un par de años que fracasó el equipo de Javier Aguirre. Con las llaneras, ¿no? Hay algo que se tiene que revisar a profundidad, ¿no? Lo que acaba de pasar con Santos que no... O sea, claro que es un tema de grecia. Ya se perdió una vida. Pero... Algo tiene que hacer la directiva para ir a fondo y decir, oigan, perdón, perdón, pero así no. Así no hay apoyo. Porque van a decir, nosotros no apoyamos, ¿no? Nada. Incluso, Luis, este comunicado, ¿no? Que estamos ahí viendo de la misma con CACAF, ¿no? Que es igual de escueto, ¿no? O sea, tampoco hay algo muy concreto, ¿no? Cuando condenan, sí, estos hechos, ¿no? Que suceden entre la gente de comunicaciones y de rayados. Pero pareciera que ya se necesita algo enérgico. Bueno, lo hemos dicho cuantas veces también ya, ¿no? Y no sucede nada. Pero pues siguen siendo los comunicados de machotes. Nada más cambiándole los nombres de los equipos, ¿no? Hoy ya hubo... Que tiene que ver, lamentable, lo que pasa en Guatemala. Hoy ya en Torreón hay voz de la secretaria del ayuntamiento. En otro partido de alto tenemos... O sea, si no logramos entender en dónde está parado el fútbol mexicano, el partido es Santos Tigres el fin de semana, ¿no? Debe de ser tomado y se debe dar el tratamiento de un partido de alto riesgo. Porque si no le ponemos el nombre y apellido a lo que es, nos seguimos haciendo tontos. ¿Es un partido de alto riesgo? ¿Sí o no? Sí, porque hay antecedentes. Qué bueno que hoy salga la secretaria del ayuntamiento. Qué bueno que va a haber un dispositivo de seguridad amplio. Pero si desde la federación y la Liga MX no hay ese reconocimiento, ¿no? De decir, estamos en esta semana ante un partido de alto riesgo. En donde vamos a tener el mayor de los cuidados, la mayor precisión. Estamos trabajando con las autoridades. Estamos haciendo esto. Y que realmente el lunes, después del cuerpo de la jornada, esperemos que se entreguen resultados. Pero tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, no te escuchamos. Ya vete, veas. Te tienes que mover. Ya lo están esperando, creo. Mira. Ese es mi máquina. ¿Cuánto tiene? 500. A ver, tiene muy poco. A mí me dio más. No, yo no juego en esas. No, yo pierdo el tiempo. Que busque las que traen ya de 10,000. Las de 10,000, las de 20,000. No, esas son. Esa, esa está buena. Piscachita, esa de cuánto. Ay, esa sí está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Sí, ahora, ¿cómo le haces para...? Yo siempre he tenido una duda. Cuando te sacas arriba de 10,000 dólares, ¿cómo te los traes para México? Y yo, yo la verdad es que no, no creo que alcanzarían a llegar a México. Me gastaría, si me ganara 25,000, me gasto 16. Que además, usted sabe que nos lo podemos gastar en menos de un día, ¿no? Sin problema. Ya me llevo 9 a México. Te permiten 10, ¿no? Creo que 10, ¿no? 10 máximo. Pues muestras el ticket, pues me lo gané, ¿no? No, bueno, si te lo llevas todo, tienes que pagar impuestos. Pagas impuestos, evidentemente, ¿no? Y tienes que comprobar de dónde salieron, pues me lo gané. Pero, pues, en lugar de pagar tantos impuestos... Pagas allá, ¿no? Me los quemo allá, ¿no? En un shopping. Exactamente. Oiga, ¿vamos a publicidad? Vamos, en lo que se acomoda, don Enrique, que ya está muy bueno. Vean, gracias. Tiene más problemas que ya saben quién, ¿no? Exacto. Continuamos, continuamos. Aquí andamos desde Radio Row. Bastante cruditos estos señores. Arturo Carlos, voy a andar de un servidor. Enrique Beas, porque ayer fue la fiesta de medios. Y se ve que en Ecuador se bebe. Y se bebe de qué forma, ¿eh? Mi querido David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Beas. Y mira, se vive la fiesta en todo lado de Sudamérica. Me dan ganas de abrazarte cada que te veo, de cómo no llegaron tus cuervos de Baltimore. Has estado toda la temporada pegado en Baltimore. Pero bueno, ya traes el casco de Osher. Negro como tus cuervos. Negro con toda la conciencia de los cuervos de Baltimore. Ya estamos curados. Ahora la fiesta es grande para este domingo. Y pues, lo que me... No, mira, es morado. Es de color púrpura, obviamente. Los colores que queríamos de los cuervos. Pero aquí está la fiesta del Super Bowl 58. Con este color morado de los 49ers y los Kansas City Chiefs. Que ahorita vamos a platicar de Las Vegas, a ver si ya agarraron como ciudad de fútbol americano. Pero si hay una ciudad, que es la de Baltimore, que ha de estar... Siguen llorando de los errores de Lamar Jackson. Mi querido Chato, además, también ya con los cascos. No, tú sí te das en el shopping, pero a lo grande, papá. Son los viáticos, ¿no? Que tenemos del programa. Dijimos, vamos a aprovecharlos. Y nos conseguimos la firma de Daryl Johnston. Va a haber... El Moose. El Moose. El Moose. Va a haber varios que van a estar aquí con nosotros a lo largo de estos últimos días previo al Super Bowl. Así que, yo creo que unos 15 autógrafos le vamos a sacar a estos casquitos. Todas esas entrevistas en los programas especiales del fin de semana, justamente, de este Super Bowl 58. Hablando de todo esto, compañeros, el día de ayer, la cadena, decís que es la que tiene los derechos para este Super Bowl, pues ya lo saben, echan a andar todas las figuras. Este famoso modelo de los grandes ídolos. Y bueno, ayer platicaste justamente con Tony Romo, mi David. Sí, Tony Romo estaba contento de este matchup, ¿no?, de los 49ers y los Kansas City Chiefs. Me gustó la parte analítica. Él como un former quarterback me dio su punto de vista y mucha gente se fue, se lanzó contra Tony Romo porque sabe lo que él representa a la liga como former quarterback y lo que él representa cuando está como analista, que él mira las jugadas diferente y todo eso, ¿no? Así que fue una plática muy padre que tuvimos con él. Sí, realmente con ese talento le hubiera dado algo a los vaqueros, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno. Lo que son las cosas, todo el mundo criticaba porque decían que los cabos no iban a llegar con Romo en el Super Bowl. El güey está aquí y los cabos no llegan, ¿no? Ya tampoco estás mamila tú, ¿eh? Tampoco estás mamila. Vamos justamente a escuchar y ver a Tony Romo. Hey, Tony, as a former quarterback, I know when you broadcast games, sometimes you kind of like anticipate the plays and that's, you know, good backup for you. How challenging and fun at the same time is Andy Reid versus Kyle Shanahan? This is one of the great matchups. I mean, you're talking about Andy Reid's on the Mount Rushmore of coaches now. I mean, he's way up there. And I mean, he's challenging the greats, greats of the game. I mean, he's already in that class. But I think he's meeting a guy who's like a young Andy Reid in Kyle Shanahan. I think Kyle Shanahan and Andy Reid develop a game plan as well as any coordinator or head coaches ever have. I mean, this is Bill Walsh level and they might even be taking it up a notch in the sense that, you know, the evolution of the game and they're always a step ahead like Bill was back in the day. Bill would do the same thing nowadays as he's around. But to me, it's going to be one of my favorite things to call is just the chess match between these two coaches. What's your plan going in? The Chiefs have scored an opening drive touchdown in eight straight playoff games. That's incredible. It's almost unheard of. That means that your plan going into it is not only having the right play calls, but also predicting what their plan is going to be. Because you don't know. In the first drive, you're kind of feeling out what their plan is. They've studied all week. They're going to come up and do this. Somehow the Chiefs have been able to do that. It shows you their ability to sense their opponent and know what's coming. I think early in this game, you'll find out very quickly. There is Antonio Ramiro. How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel for being in the Super Tazón Super Bowl in this campaign? But well... Saludos to the good John. And with this voice, peor. I'm trying to imitate with this voice that I've got. But well... That you have to deliver because you're the voice of the domingo, papá. Yes. And you know, you know, you know, you know, you know, you know, ayer I was talking to my compadre Álvaro Martín. You know, we're going to need to be a paro. You know? A lot of times I'm going to do a quarter, two quarters. You know, I'm going to... Debuto. Ahorita, espérate. Ahorita, you know, I know that I know that I'm going to be a conditions is to narrate in the middle of the time, we're going to be. Because you know, you know, we're going to listen to a Usher. And you know, So, hasta ahí. Pero esperemos que se recupere. Recupere. Aparte, vamos a ir a ver a YouTube. Imagínate cómo se va a poner esto. Pero bueno, oye, lo que es una realidad y creo que uno de los temas importantes que quiero tocar con ustedes, compañeros, es estamos hablando de los dos grandes proyectos de los últimos años de la NFL. ¿Quién está ahí? ¿Quién se le equipara? Porque estamos hablando de un control y de un dominio en los últimos cuatro o cinco años de estar justamente en las finales de conferencia. Los 49ers fallaron solamente una postemporada desde que estuvieron justamente en el Super Bowl, pero estamos hablando de un dominio absoluto por parte de la nacional no tan consagrado evidentemente porque les falta el campeonato del equipo de los 49 y el caso evidentemente del equipo Dinastía, ¿para ti son los dos grandes proyectos que tiene la NFL hoy en día? Por el momento sí, es porque es difícil llegar a un Super Bowl, no es nada fácil empezamos con Andy Reid el cabeza de los Kansas City Chiefs, es un genio, lo que ha logrado hacer se quedó sin receptores al principio de la temporada, logró llegar aquí con una defensiva que sorprendió a todos y del lado de los 49ers con Kyle Shanahan, ya viene lo que decía Brock nos comentaba ayer, lo que él agarró de su padre desde Mike Shanahan a lo que representa ahora Kyle Shanahan, le ha cambiado totalmente de lo que Brock Purdy entró a lo que es ahora así que estamos hablando de los dos mejores equipos posiblemente si ganan los Chiefs, estaríamos hablando de la Dinastía que tú mencionas, pero los 49ers se quieren sacar esa espina que tienen del partido pasado, del Super Bowl que lo perdieron con los Chiefs, porque hablaban que por ahí a lo mejor puede estar Filadelfia, de la Nacional no ha habido ese dominio es decir, hay que dimensionar, se llega un Super Bowl más allá de qué lugar de la siembra llegaron, porque si a lo mejor fue mejor Baltimore por parte de la americana y más allá de que justamente el equipo de los 49ers fue el mejor sembrado pero Chato, estamos hablando ya de un dominio de los últimos 4 o 5 años de la escena si tenemos un Super Bowl con los mejores proyectos que tiene hoy por hoy la NFL si, no hay duda que San Francisco porque además, independientemente de las 6 finales de conferencia de los Chiefs San Francisco ha estado ahí, con ese Super Bowl que se quedó corto en el juego de campeonato el año pasado, los momentos que sufrieron por ahí y yo creo que hace justicia y ojo, la paridad que presume la NFL queda para la competencia de los domingos cualquiera, pero una vez que hay que llegar al Super Domingo, es prácticamente la misma fórmula la misma fórmula oye, hablaste también con Matt Ryan si, Matt Ryan estuvo ahí y le dije que se siente es llegar a un Super Bowl pues ahora tendría que ver como se gana un Super Bowl porque ya la pasó mal no le preguntamos eso obviamente, pero Matt Ryan dio un concepto muy distinto a lo que nos dio Tony Romo, habló diferente lo que hace Brock Purdy ahora como su primera vez en un Super Bowl, pero me gustó mucho y esa diferencia de ex quarterbacks y analistas que va a tener la cadena CBS va a ser muy interesante vamos a escuchar ahora a Matt Ryan I said, from the quarterback perspective you see Patrick Mahomes being multiple Super Bowls and Brock Purdy for the first one what do you think would be the key for him to kind of overcome that pressure? I think it's just, you know trusting trusting the game plan trusting the guys around you he's got great players around him and, you know you've got to trust that they're going to come out and play well and try and give them opportunities to make plays but I think his mental makeup his disposition is built for situations like this I don't think he's overwhelmed by situations or extracurricular whatever it is all the things that come along with the Super Bowl and so I think you know I think he's going to be just fine and the fact is that it's a real lujo and I'm going to say it's a real and I'm going to say it's a real team to the maximum advance we're talking about the voice of the Acereros we're talking about the voice of the Cuevos of Baltimore all the games know the number of stadiums and it's not that almost all the stadiums of the NFL the Super Bowl to Las Vegas normal because it's been put this moda and tendencia you've got millions of dollars you've got a billet to build a stadium you've got to give a Super Bowl but the city of Las Vegas you've got to consider a city of Las Vegas look at Bruce Buffer that by the way he gave conseils of how to fix the voice to Arturo Carlos he mentioned that this is the most high that can be and what better place that Las Vegas and Bruce Buffer is known as the announcer of the UFC and he said what is Vegas and he said that since the NFL has come no he's seen another sport that can have this impact in the city of Las Vegas así que puede ser un cambio rotundo para lo que pueda pasar más adelante híjole creo que ese es el discurso que nos presentó la serie de Ballers como que ya veníamos para acá pero de donde se puede generar una afición sobre todo porque el equipo de los Raiders estaba muy consagrado en la parte de Oakland pero más allá de eso quien pinga sabe de americano en esta ciudad saben de Cabaret saben de Burdel saben de Show bueno de luces pero de americano fíjate que la única ventaja que tienen los Raiders es que tanto Los Ángeles como La Bahía están cerca prácticamente a la misma distancia para llegar a Las Vegas o sea la afición que se quedó allá olvidada muchas veces en Los Ángeles o por supuesto en Oakland un poco despechada puede venir acá pero el problema es que viene algo en contra quien no quiere venir a Las Vegas los güeyes que vienen de visitantes van a decir dicen voy a ir a un juego quieren ir a Las Vegas entonces se convierte en esa arma de doble filo porque ahora mucha gente el partido que va a querer ir apoyar a su equipo es de visita contra los Raiders y eso mete mucha afición digo Pittsburgh el año pasado aquí le metió una muy buena cantidad era no mayoría pero oye no puedes jugar de local con el 60% del público yo me siento como como en esa etapa cuando a lo mejor vas a un estadio que no tenía un equipo y lo pones en aquellos entonces por el clima por la temperatura o no es por el show no o sea vamos a ver si se calienta ha estado muy fría la ciudad de Las Vegas va a seguir fría lloviendo por fin ya se quitó la lluvia pero vamos a ver si encontramos un ambiente de Super Bowl y a partir de estos días que así como está en las calles evidentemente o en el de Strip pues no ha existido pero lo que sí es que ya nos hicieron una tremenda fiesta en el tema del Pado que allí en la en la Fórmula 1 ¿no? pero bueno o sea los veo los veo dañados pero si les parece antes vamos a ver qué van a comer en los tweets porque realmente también esto es una competencia le meten chefs le meten toda la parafernalia estilo la NFL así que vamos a ver lo que prepara nuestra compañera Mayra ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está a ver si por lo menos terminas desquitando un poco el maldito boleto que estás pagando 20 mil dólares con lo que le pegamos ahí a a la langosta a los camaroncitos fácil fácil oye ayer la fiesta siempre es también una tradición en la semana de la NFL te hace una tremenda fiesta creo que ayer terminan dándole en el Pado del nuevo Pado de la Fórmula 1 hay que recordar que apenas el año pasado en noviembre del año pasado se estrenó el gran premio de la Fórmula 1 empezó con el famoso tema de las coladeras ya conocimos ahí la zona realmente la dejaron muy bonita al lado de la esfera termina teniendo también un skyline interesante de la ciudad y en todo ese chorizo de Pado en donde están los talleres en donde entran justamente los carros a pits en donde entran las monoplazas pues ayer se hizo una fiesta de tres pisos con todo un barrio que si los chinos que la parte de lo que es Las Vegas en el piso 2 en el piso 3 el antro las diversiones los shows otra vez los Blue Man los otros güeyes ahí que te hacían no sé qué caras Arturo ahí andaba toda la banda echando el trago por eso parece que no traen voz pero lo que es una realidad es que también Las Vegas sí te da esa otra cara o sea Las Vegas es un monstruo de ciudad que ya no se sabe qué es ya te terminas encontrando trapecistas pero de pronto estás jugando allá nos permitieron jugar sin apostar qué diferente se siente no que cada quien se iba a parar vas a all-in a todas o sea que si pierdes dame otro lote nada más si juegas en la primaria güey pero sí sí una fiesta que te da el sello de Las Vegas ahí sí ganaste ¿no? porque si iban a apostar dinero ganaban todos a lo que no me gustó mucho fue la comida fusión que nos quisieron dar oriental con todo a huevo coreano con mexicano que si japonés es el año nuevo el año del dragón con razón ayer andaba ahí un dragón y todo el show ¿no? ahorita es como si fuera 31 de diciembre acá bueno por la Los Chinos pero bueno lo que es una también una realidad es que fue una muestra muy sensata de lo que realmente pasa en Las Vegas la famosa frase de lo que se queda en Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero bueno vamos a darles una prueba un poquito de cómo se vivió justamente la fiesta de medios ahí está pues mi querido David aquí seguiremos estos días ya que se viene ya de cara lo que será la transmisión del próximo domingo pero se va a poner bastante sabroso ya estos días un día más en donde van a estar abiertos los equipos en donde se empiezan a acabar ya las oportunidades de dialogar para que venga ya la concentración a tope de las dos grandes franquicias que jugarán el Super Bowl 58 así es estaremos toda la semana con toda la cobertura de los dos equipos tanto los 49ers con los Chiefs y conversando con cada uno de los protagonistas así que estés en sintonía de todas las redes sociales ya no llores Lamar Jackson no va a ser campeón totalmente curado ya estamos curados ya es día miércoles pues ya curados totalmente hablando de que no es una ciudad tochera imagínate que usted era en Oakland y que hubieran llegado los jefes de Kansas City les paran el estadio todos los aficionados malosos seguro va a pasar aquí no dudo que vayan a empezar a robar carteras o que vayan a quemar coches eso sí pasaba eso sí pasaba en Oakland pero es la afición de los Raiders no es la ciudad así que aguas o sea se puede poner pesado se va a poner pesado a ver esa es una realidad pero bueno también entrevistas muy buenas mi querido Chato que se está preparando con también otros más y otras grandes figuras de la NFL justamente aquí en el Radio Row para que no se despeguen en todo esto que tenemos del Super Bowl 58 Vámonos Abraham ya mañana todo lo que pasó allá en Hamilton ¿no? Sí, sí, sí con Chivas muchos aficionados ¿no? Ya estaremos ¿hay muchos? Sí, viajaron muchos de Estados Unidos y desde México también ¿y de Canadá? También de los que viven aquí que aunque muchos trabajadores de Canadá mexicanos suelen venirse en esta época del año para acá ¿no? para México Sí, aunque ahora como no ha estado tan frío muchos se han quedado y además también muchos cuando se enteraron en esta zona de Ontario que vendría a Chivas se quedaron ¿no? Claro claro pues vámonos a hablar mañana de esto y más platicaremos ¿Se va a levantar temprano otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno Híjole A ver si mañana sí ¿no? A ver si mañana sí Cuando le dé la palabra al licenciado ¿qué va a hacer? ¿le va a preguntar o le va a decir lo quiero mucho licenciado? El presidente constitucional de todos los mexicanos Yo no quiero preguntarle nada yo nada más quería saludarlo ¿Cómo le va? Gracias Vámonos Descansa Abraham Buenas noches ¡Vámonos! Everything in Europe ¿No? ¡Gracias!